y ahora continuamos con la receta médica de la Zeta. Ya son las once con cuarenta minutos, continuamos en la receta médica de la Zeta, gracias al público por permanecer en la sintonía y en contacto con nosotros externando sus inquietudes. Ya tenemos aquí a nuestros a nuestro invitado. Así es, Roberto, tenemos con nosotros al doctor José Alberto Torres Hernández, quien es licenciado en medicina de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, especialista en alergología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y del Universitario Niño Jesús en Madrid de España, con entrenamiento en pruebas funcionales respiratorias en niños, en el Hospital de Londres, Inglaterra, este es el Great Armand Street Hospital de niños, ¿verdad? En Londres. Es doctor en medicina con lauro de sobresaliente cum laude en la Universidad Complutense de Madrid. Además, profesor adjunto de inmunología y inmunopatología de la facultad de la Universidad de Medicina, ¿verdad? De la Universidad Iberoamericana UNIVE y de patología médica en la Universidad Pedro Enrique Ureña. Es gerente del Departamento de Alergia e Inmunología del Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza y jefe del Departamento de Alergia e Inmunología del Centro de Diagnóstico de Medicina Avanzada y Telemedicina CEDIMAT, entre otras cosas, porque si no nos tenderíamos demasiado. La bienvenida al doctor José Alberto Torres. Gracias por estar con nosotros. José Alberto Torres. Bien, muy buenos días. Encantado de estar aquí compartiendo esta mañana con ustedes. Para mí es un grato honor y satisfacción reencontrarme nuevamente con mi querida amiga, compañera y ex jefa, la doctora Nol Diznaut, de la cual tengo muy, muy gratos recuerdos, tanto aquí como en nuestros años de trabajo en España. Que compartimos muchas noches, eternas noches de guardias. Muchas experiencias, pero nada, aquí estamos. Diría mi abuelo que por lo difícil del pronunciamiento de su especialidad, la gente dejaría de visitarlo. ¿Qué es un alergólogo? Un alergólogo o alergista, como también se conoce. Ahí está más fácil. Vamos a aclarar, porque... No, oigan lo que pasa, vamos a ver. Yo siempre pongo el ejemplo muy sencillo. A ver, se puede decir dentista o odontólogo, se puede decir anestesista o anestesiólogo. Todo va a depender si te gusta más utilizar el latín o el griego, porque todas las palabras de medicina derivan del latín y del griego. Entonces, alergólogo viene del griego, el que estudia la alergia. Logo, estudio, ¿verdad? Y alergista viene del latín, ¿verdad? O sea que da igual cualquiera de las dos expresiones que utilices, está bien correcto utilizar el término. Lo que pasa es que en Europa se utiliza el término alergólogo, porque la especialidad es alergología. En Estados Unidos utilizan el término alergista, pero está bien empleado de las dos maneras. Es la misma formación, así es que un alergólogo no es más que el especialista en el estudio de las enfermedades alérgicas. ¿Y qué son las enfermedades alérgicas? Pues son enfermedades que están originadas a través, a partir del sistema inmunológico, ¿verdad? Nuestro sistema de defensas, que responde de forma exagerada, de forma, digamos, disregulada, ante la exposición a una sustancia habitualmente natural, es animal o vegetal, ¿verdad? O incluso química en muchas ocasiones, por una predisposición que hay en el individuo, ¿verdad? Heredada de uno o ambos padres que conocemos como atopía, ¿verdad? O atopía. Entonces, esa condición genética que se hereda, hace que el individuo, su sistema inmunológico, esté predispuesto, ¿verdad? Entonces, a lo largo de su vida, pues todas las sustancias que vamos a ir, pues exponiéndonos a nivel del medio ambiente o ingiriendo alimentos o medicamentos que utilicemos, puede que nuestro sistema inmunológico las reconozca como extrañas, incluso sustancias que son, que son normales, o sea, que no son dañinas para el resto de la población, ¿verdad? Pero vuelvo a recalcar, tiene que ser que un individuo tenga esa predisposición genética, o sea, que su sistema inmunológico ya está alterado, ya viene alterado de nacimiento, y en cualquier momento de la vida, empezando desde el mismo momento de nacimiento, con los claros ejemplos que vemos en los niños que hacen alergia a la proteína de la leche de vaca, que es el primer alimento que consumen después de la lactancia materna, pues esa proteína que muchas veces, muchas veces los niños se sensibilizan previamente porque las madres lactantes ingieren también proteínas lácteas en su dieta, ¿verdad? Y a través de la lactancia materna se pueden llegar a sensibilizar, y cuando hablo de sensibilizar, quiere decir ese primer contacto que tiene el sistema inmunológico de cada individuo con esas proteínas que nosotros, o sea, el paciente alérgico las va a reconocer como extrañas, a diferencia del resto de la población que no le hace ningún tipo de daño. Entonces esas proteínas que son reconocidas como extrañas, se ponen en contacto con el sistema inmunológico, ella los reconoce, y en un siguiente contacto, que puede ser el segundo, tercero, cuarto, porque eso no lo podemos nosotros predecir, el sistema inmunológico responde, reacciona de forma exagerada, con los síntomas que ya seguramente casi todos conocemos, con la aparición de las ronchas, la picazón en la piel, la hinchazón en los labios, en los párpados, la lengua, dificultad respiratoria, la rinitis, etcétera, etcétera, todas las manifestaciones cutáneas, respiratorias, digestivas, que puede presentar el paciente, porque hay una respuesta al sistema inmunológico queriéndote decir, cuidado, no me des esto, porque esto me hace daño. El sistema inmunológico nuestro es muy inteligente, responde de esa manera, de forma alterada, pero al mismo tiempo nos previene y nos dice, no me dejes este alimento, no me dejes este medicamento, porque yo reacciono. Esto está interesante, señores. Yo tengo una pregunta, Roberto, con relación a eso de ingerir alimentos, doctor, usted dice, cuidado, no me des de esto, una persona que siempre estaba, por ejemplo, acostumbrada a comer camarones, y equidías se lo come, y ese día hace una reacción al aire, ¿qué pasa con eso? Correcto, pues, quiere decir, que tú a lo largo de tu vida, te has estado comiendo ese alimento, esas proteínas que están en el marisco, y un mal día, de buenas a primeras, tu organismo llega el momento que no lo quiere más, lo rechaza. Es como si tú te fueras envenenando poco a poco, para que la gente me entienda, tu sistema inmunológico se va envenenando poco a poco, poco a poco, hasta que se satura, y llega el momento que explota, y tienes la reacción, que muchas veces puede estar incluso con una reacción alérgica grave. En el caso de los mariscos, por ejemplo, que es una alérgica muy frecuente en nuestro país. Pero, según la explicación que ha dado, doctor, el doctor Torres, parece que generalmente, esta sustancia que el organismo adquiere, y hay una reacción inflamatoria, son inocuas, en su mayoría, y de repente, por su característica que mencionó, desde el punto de vista genético, es que hacen este tipo de reacción. Correcto, así es. El sistema inmunológico, pues, estas proteínas, las va a reconocer como extrañas. Entonces, estas proteínas pueden tener diferentes características. Hay algunas que son, por ejemplo, más resistentes al calor, son más resistentes a la acidez de los jugos gástricos, del pH gástrico, y por tanto, pueden ser más peligrosas, son más alergénicas, a diferencias de otras que son más digeribles, que resisten menos el calor, resisten menos el pH del ácido del estómago, y por lo tanto, vemos manifestaciones alérgicas muy diferentes según el tipo de proteína que ingerimos en el caso de los alimentos, o igualmente, en el caso de los medicamentos también. Hay, obviamente, medicamentos que se consumen con más frecuencia, y por lo tanto, estadísticamente, son los que más reacciones alérgicas dan, como los AINES, los antiinflamatorios esteroideos, y los antibióticos beta-lactámicos, que van en un 50% cada uno, en proporción. Son los dos grupos de medicamentos más importantes. ¿Ponga ejemplo, doctor, de esos medicamentos para que la población... Bueno, con relación a los AINES, o antiinflamatorios no esteroideos, ahí tenemos la aspirina, ampliamente conocida y utilizada por todo el mundo, el ibuprofeno, el diclofenac, también las pirazolonas, como la neumolubrina, por ejemplo, que se utiliza mucho en emergencia en los niños con fiebre, etcétera, etcétera, y los antibióticos beta-lactámicos, son los derivados de la penicilina, la amoxicilina, que es el antibiótico más recurrido para cualquier cosa, ¿verdad? Pues esos son los grupos de fármacos, digamos, más frecuentemente implicados en las reacciones alérgicas por medicamentos. Excelente. Hay otros que también tienen otra implicación, pero con menos frecuencia. Doctor, es muy importante nosotros aclararle a las personas, porque nosotros recibimos en un consultorio muchas personas que dicen, yo soy alérgico, y realmente, yo soy de las personas que, de los doctores que me gusta investigar de todo, el paciente, ¿tú eres alérgico? Pues yo te tengo que mandar a ver que tú eres alérgico. Sí. Y resulta que de allá para acá, cuando yo lo mando a donde el alergista, como dice usted, vienen de allá para acá que no son alérgicos a nada. Entonces, ellos viven la vida entera pensando que ellos son alérgicos, porque un día, las reacciones alérgicas, es bueno diferenciarlas de lo que, lo que es un, existe lo que es las relaciones alérgicas, y lo que es que yo me puedo intoxicar, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, el paciente se intoxica con un pescado un día, y dice que fue alérgico, pero en ningún momento mostró signos y síntomas de alergia. Hay que diferenciar claramente lo que son reacciones adversas, de lo que son reacciones alérgicas, porque como bien acabas de explicar, una persona puede intoxicarse con un pescado o cualquier tipo de alimento, por una intoxicación, digamos, bacteriana, ¿verdad? Una mala manipulación del alimento se contamina y te puede provocar, pues, los síntomas digestivos, náuseas, vómitos, dolores estomacales, diarrea, etcétera, etcétera, y eso no quiere decir que seas alérgico a ese alimento. Bueno, de hecho, con relación aquí al pescado, nosotros tenemos un cuadro ampliamente conocido, que es la ciguatera, que ocurre, suele ocurrir los meses que no tienen R, mayo, junio, julio, agosto, ¿verdad? Por la contaminación de unas algas en el fondo del mar Caribe, la ingieren los pescados, y ese pescado aciguatado, contaminado, lo consume uno en la playa, y ahí viene el problema, se produce una intoxicación que muchas veces deja secuelas, pero eso no tiene nada que ver con la reacción alérgica. Lo mismo ocurre con los medicamentos. Una persona se puede tomar un medicamento y tiene un efecto adverso, que ya además lo lees en el papel que viene, en el prospecto, vienen los efectos adversos que puede tener un medicamento, y la persona le baja la presión, tiene un mareo, lo que sea, y ya le achaca que es una alergia que hizo al medicamento cuando realmente no lo es. La mayoría de los pacientes que dicen ser alérgicos a medicamentos, cuando van a nuestras consultas, y nosotros le hacemos todo el estudio que conlleva esto, gran mayoría de ellos luego no lo son. O incluso pacientes que te dicen de hace 40, 50, 60 años, yo soy alérgico a la penicilina. Lo que pasa es que muchas veces, antiguamente las inyecciones que ponían a penicilina eran muy fuertes y contenían otros aditivos que provocaban reacciones, y realmente no era el medicamento como tal. Sí, a mí me llama mucho la atención porque la mayoría de los pacientes que asisten a mi consulta, cuando me dicen que son alérgicos a un antibiótico, sobre todo para el tratamiento del bacter pílor, y soy alérgico a todos los derivados de la penicilina y todo lo demás. Todos vienen de allá para acá diciendo que no son alérgicos. Y yo nunca lo sabía. Pero es interesante, Torres, que nosotros podamos al público hacer la diferencia en lo que es una alergia alimentaria y una intolerancia. Sí, bueno. Para que exista esa alergia. Bueno, con relación a las intolerancias alimentarias, por ejemplo, la más frecuente es la intolerancia de la lactosa, es un problema del metabolismo del azúcar de la leche, que es la lactosa, ¿verdad? Donde el ser humano, el individuo, carece de las, digamos, de las enzimas, de las sustancias que se encargan de digerir ese azúcar de la leche, esa lactosa. Que eso con el tiempo se va perdiendo. Teóricamente el ser humano, porque somos mamíferos, igual que los demás animales, fíjense que nosotros somos los únicos animales, por decirlo así, que consumimos leche el resto de nuestra vida. Mientras que los mamíferos, el resto de animales, toman leche solamente los primeros meses de su vida y luego comen carne o comen hierba, ¿verdad que sí? Y nosotros seguimos. Pero eso, ¿por qué? Eso tiene su porqué. Porque el sistema digestivo está preparado para consumir leche hasta cierta edad, hasta cierto punto. Entonces, por eso ustedes ven que mucha gente dice, ay, que me tomo un café con leche y que me sienta mal. Todas esas personas que dicen que tengo la, que me duele, que tengo la barriga, que me hincha un poco, todo eso, la mayoría son pacientes que tienen cierto grado de intolerancia a la lactosa. Lo mismo puede ser con la fructosa. Hay gente que la, el azúcar de las frutas también la, la, no tienen una buena digestión y causa, pues, dolores tipo cólico, diarrea, cuando comen una determinada fruta. Eso también está descrito. Doctor, ¿cómo se le puede llamar a la reacción que algunas personas tienen ante, por ejemplo, la tarántula? De repente ven una y se le comienza como a, eh, echar la peña. Bueno, pero ¿por una picadura o por qué? No, no, por verla. Por ejemplo, los que ven un libro de hormigas. Por favor. No, por la picadura. Vamos a ver. ¿Cómo? Por verla. Esos animales, en el caso de las arañas que tú mencionas, las arañas, si no es que te pican, pues, tienen mecanismos de defensa. Ellos tienen unos pelillos que desprenden al medio ambiente tratando de rechazarte, porque ellos te consideran a ti su enemigo. No es que ellos te consideran tu presa, porque una araña no te va a comer. Entonces, ellos tratan de defenderse. Lo primero que hacen es salir corriendo. Sí, sí. Pero si se ven acorraladas, lo que tratarán de defenderse. O bien te muerden, o bien te desprenden esos pelillos que son urticantes. Te producen irritación de la piel, o si te caen los ojos, o en la nariz, te van a provocar síntomas. Pero con la distancia de hormigas. Pero eso es irritante. Esos son mecanismos irritativos. Pero digo con ver el nido de hormiga. Sí, pero... Hay personas que tienen ciertas reacciones. Bueno, a lo mejor es algo vasovagal. Eso es como la gente que ve una aguja. Eso es psicosomático. Hay gente que ve una aguja cuando se va a sacar sangre y se desmaya. Definitivamente. Y no le han puesto la mano. Y no le han puesto la mano. Ok. Es cierto que alrededor de un techo de la población del mundo padece de un tipo de alergia. Así es, así es. En los últimos años se ha podido comprobar estadísticamente que la población no es como se pensaba antes, que las alergias eran enfermedades. Primero, eran enfermedades que estaban muy estigmatizadas desde el punto de vista social, porque eran enfermedades de gente de clase alta, gente rica, que eso no le da al pobre y nada que ver. O que eran solamente de gente de un color o de otro. No, eso no tiene nada que ver. Las enfermedades alérgicas han existido siempre, ¿verdad? Ahora tenemos más conocimiento del estudio de las enfermedades, porque realmente nuestra especialidad es una especialidad joven. Apenas tiene 110, 120 años, a diferencia de otras especialidades. Y hoy día conocemos mucho sobre el origen de las enfermedades alérgicas, los mecanismos fisiopatológicos, las manifestaciones, y sabemos que están extendidas por todo el mundo y por todas las edades y todos los sexos. O sea, que no tiene nada que ver. Y sí se ha visto en los últimos años, como estoy comentando, que ha aumentado considerablemente el número de las enfermedades alérgicas. Y como bien dice el doctor, hasta un tercio de la población hoy día es alérgico, tiene alguna manifestación alérgica, y se espera que para el año 2050, la mitad de la población, al paso que vamos, tenga alguna enfermedad alérgica. Y eso tiene su porqué. Tiene el porqué, el factor ambiente. Tiene el factor ambiental, por un lado, calentamiento global, la alimentación, hoy día también, digamos, el fenómeno de la globalización, que por un lado ha mejorado muchas cosas, por el otro lado, el tema de la alergia, también ha contribuido a que una persona sin necesidad de trasladarse de su país pueda ingerir alimentos de otros países. Nada más hay que ir a cualquier supermercado aquí que usted puede adquirir alimentos que no son propios de nuestra dieta, ¿me entiendes? Y, obviamente, más luego el abuso de los antibióticos, la automedicación, eso conlleva a que el sistema inmunológico entienda como que tú te estás defendiendo sin necesidad, y entonces, como él se encuentra, dice, bueno, pues a mí me están defendiendo, pues entonces mi respuesta inmunológica la voy a desviar hacia la respuesta alérgica. Y por eso es que hay un incremento en la respuesta inmunológica hacia las alergias, y no tanto como antes hacia virus, bacteria, eso, por eso mismo, porque el individuo se está automedicando, es una forma inteligente del sistema inmunológico. Entonces, ¿cuáles son de esas, según las clasificaciones, las más frecuentes de esas alergias? Bien, pues las patologías más frecuentes que vemos a diario, a nivel, por ejemplo, población infantil, digamos que la dermatitis atópica es la primera enfermedad, es la enfermedad de la piel crónica más frecuente en niños alérgicos, muy distribuida en nuestra población, cosa que hasta hace años se pensaba que era una enfermedad de raza blanca, caucásica, sin embargo, en raza mestiza, raza negra, vemos muchos casos y graves. ¿Y es cierto que eso tiene que ver con el agua? ¿Perdón? ¿Es cierto que eso tiene que ver con el agua? No, 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 no tiene que ver con el agua. La dermatitis atópica, vamos, es la primera enfermedad o primera manifestación de lo que le llamamos la marcha atópica o marcha alérgica, que son la aparición de las siguientes enfermedades alérgicas que aparecen a lo largo de la vida, como la rinitis, el asma y posteriormente la alergia alimentaria, alergia a medicamentos, que vemos en mayormente en personas adultas por el consumo de medicamentos, ¿verdad? Entonces, en los adultos vemos muchas enfermedades, o sea, alergias a medicamentos, alergias a alimentos, y en los niños el asma y la rinitis, que empiezan desde la temprana edad. Mira, nos vamos a una pausa, pero al regreso el doctor nos dirá qué tan peligroso puede ser una alergia. Vámonos a la pausa y también conversaremos con el público al regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!